Wendy reacciona al posicionamiento de Adrián Marcelo con Arat. ¿Fue tan bajo? La Casa de los Famosos es uno de los reality show más importantes de la actualidad, pero el posicionamiento de Adrián Marcelo en contra de Arat fue tendencia, pues el regiomontano aseguró que el conductor no merece ganar el reality pues no necesita el premio. Tras esto las redes estallaron e incluso Wendy Guevara se pronunció al respecto en un video que no tardó en hacerse viral. En redes rápidamente se ha hecho viral la reacción de Wendy Guevara en contra del posicionamiento de Adrián Marcelo. ¿Se pasan? ¿El posicionamiento con Arat fue tan bajo y tan... ¿De verdad estoy atacada? Nunca creí que me fuera a enganchar así en un reality. Ahora los que lo vivimos adentro es intenso, pero afuera no lo puedo creer. De verdad estoy atacada. En el clip se puede ver incluso como la creadora de contenido quiere llorar del coraje por los comentarios. Asimismo son muchos los comentarios del público que apoyan a Arat de la Torre y están de acuerdo con Wendy. A este paso ya ningún artista va a querer entrar. No tienen ningún límite. Solo le importa el rating a la producción. Adrián Marcelo es la peor persona que he conocido en mi vida. ¿Qué discurso tan desde el odio y queriendo aprovechar la división? ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.